Solamente espero que en esta partida, por fin, pueda dar las campanadas Como me merezco, como os merecéis señores Vamos a volver a intentar a dar las campanadas Mi perrita, se está aburriendo de partidas de 20, de 25 campanadas Necesito 30 campanazos, 30 campanadas O no las necesitas, claro que sí Y vamos a empezar con ese campanazo al aire ¿Vale? El este que he hecho, ¿vale? Ya está Ya estaría, perfecto, no vayáis a tomar a pedazo de monos ¡Uy, que lo vi más buena, ¿no? ¡Uy! ¡Cómo me gusta la gente que me he encontrado! Espérate que pueden haber campanazos y toma jaucazos también, ¿eh? En esta partida puede haber de todo Bueno, ya tenemos tres bajas, cosa que me consuela Porque he empezado bien Espero que la partida siga así de bien Y pueda meter más campanazos Uy, ese tipo se tropieza ¡Uy! ¡Sí, te tropieza por todo, mono! ¡Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Me gusta mucho esta lobby, señores! ¡Por fin! Vamos a poder dar las campanadas como merecéis ¡En un buen vídeo! ¡Vais a ver colorines en estas campanadas, chicos! El Yesone, por primera vez en la historia del mundo ¡Un youtuber! ¡Da las campanadas! ¡En diciembre! ¡Nunca antes esto había ocurrido! ¡Y sé que algún día pasará! De hecho, está pasando ¡Ay, ay, ay! ¡Me he metido en un follón que no me tenía que haber metido! ¡Vale, Yesone! ¡Con cabeza! ¡Con cabeza! ¡Son muy malos! Y tu equipo sabe lo que va a hacer, ¿no? Tu equipo en cuanto pueda va a ir Y va a tomar C Porque se van a querer muy buenos Por sacarse rachitas tomando banderas Y eso no lo puedes permitir, Yesone No puedes permitir que tomen C, ¿vale? Así que lo que tienes que hacer es meterte aquí a fondo, nano Y empezar Campana sobre campana Y sobre campana una ¡Me cago en la hostia! ¿Qué ves ahí, pedazo de mono? Mal, 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 mal Iba bien, pero ahora voy mal, 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 mal ¡Mal! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Yesone! ¡Por favor! ¡Céntrate, tío! ¡Céntrate! Llevaría ya 15 bajas por lo menos, tío ¡Cabeza, Yesone! ¡Cabeza! ¡Mente fría! ¡Joder, Sofía, nena! ¡Está te ya quieta, ¿no? ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la leche! Vale, esos son 10 ¡Eso son 11! ¡Estos son 12! ¡Y que viene, que viene, que viene, que viene, que viene de la mano! ¡Y 13! ¡Puta! No ha sido 13, ha sido 12 Vale, pero vamos a ver por qué ¡Ojo! ¡Tapa jao! Campana Campana verde Necesito más, necesito más, necesito más Vale, vale, vale Me viene, me viene, me viene ¡Ja! ¡Me cago en la leche! Es que son tan malos, tío Que se quedan así lejos Y yo no puedo llegar a darles No, 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 no Necesito rascar un par de bajas más por aquí, Yesone ¿Qué camperos, tío? Es que Ya está bien, Odalemo Deja de llorar ya, eh Ese que hace tirando la ola en su respawn Ese no sabe ni lo que es la ola Vale, se voy a tirar esto aquí Y se mata ahí todo el mono ¡No, no, no, no! ¡Qué mal, tío! ¡Qué puta mierda de partida! ¡Venga, cómeme la polla! ¡Que te calles, Odalemo! ¡Eres un puto manco! ¡Este no se ha venido! ¡Qué campero! ¡Qué campero! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Mierda! ¿Me he matado con tu bajado? Porque quería que no me daba tiempo Me puede gustar un poco Pero es que, señores Me he cabreado ¿Por qué me he cabreado? Porque esta gente es muy mala Y con esta gente podría haber dado Campanazos para parar un tren Y he dado tan solo 15 campanazos Porque he matado varios con el tomajado Así que Lo veo muy justo, eh Veo muy justo que demos las campanadas Con el estilo que me merezco En esta partida, señores Con el estilo que os merecéis ¿Cómo no? ¿Estáis bien, baby? ¿Cómo lo ves? Lo veis mal, eh ¿Quieres ver yo cómo lo veo? Mira, yo lo veo así Lo veo que no suena la campana, eh No quiere suena la campana Mira, mira, mira Mira, mira, mira Veo que he hecho tres campanados rápido Que me vienen muy frescos, eh, señores Ese Gelstorm no me viene tan fresco Porque me va a pillar Vale, vale, vale Uy, pero ¿por qué? Es que tendrías que haber rodeado a Yosone Vale, me gusta este respawn mucho más Porque los tengo más cerca, ¿vale? Me puedo meter en la casita esa Y los pillo mucho más de que mucho más rápido No sé por qué esta Lobby me da Esta partida me da un buen palpito, eh No Vale ¿Quién ha sido el mono de mi equipo que se tiró en el helicóptero? ¿Quién ha sido el mono? MDM, tío ¿Qué mierda de nombre te has puesto, tío? Bueno, venga Me quedan diez bajitas, señores No me jodas ¡No me jodas! No, 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 no Los monos de mi equipo están dominando demasiado Menos mal que se lo han cargado Menos mal que se lo han cargado Y que la única forma que tiene esta gente de hacer puntos es reventando las cosas del cielo Porque matando a gente, la verdad, que les cuesta mucho No sé que vaya yo corriendo hacia ellos Como un loco de lejos y me frían Pocos puntos van a hacer No, tío, qué mal, Yosone Te estás centrando en hacer bajas únicas Y no tienes que hacer bajas únicas Tienes que centrarte En hacer varias bajas seguidas Como por ejemplo Una por ahí Y ahora, a ver cómo, a ver cómo No, no, ¿por qué tiras el tomajado? ¡No! ¡Puta Sofía! ¡Eres una perra! ¡No, tío! Mira, como no me saqué en esta partida ¡Me cago en la hostia! ¡Uf, qué susto me he pegado! ¡Vamos, Yosone! Te puede dar tiempo Te puede dar tiempo porque la gente ha tomado la banderita de A Y eso te viene fresco Te viene fresco Vale, cinco bajas Cinco bajas para ver el arcoiris de la campana Por fin vamos a romper El, 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 el gafe que tengo con este arma Madre mía, es que mira, es que mira cómo están reventando No toméis la bandera, eh Ni se os ocurra, ni se os ocurra tomar la bandera Vale, bien, bien La gente más o menos me está pillando, me está pillando el rollo Me está pillando el rollito Vale Vale, bien, 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 bien Estoy tranquilo, estoy tranquilo, señores Vamos a ver por fin el arcoiris de este arma No me queda casi Bien, este tipo es el bueno de la lobby Perfecto Me quedan dos Uno ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Qué pasada! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño ha sido eso, señores? Vamos a celebrarlo Vamos a celebrarlo Vamos a celebrarlo con un rayito, señores Vamos a celebrarlo con... A ver, a ver, a ver Necesito, necesito la peña ¿Dónde está la peñita? Enviene un ataque relámpago a mi posición Seguro de tempestad Vale, no, no lo celebramos con el rayito Pero, joder Eh, ya me da igual que me dé tiempo a matar a uno Yo solamente quería esto Verlo, tío ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es, tío! Yo creo que sin duda La copa es una de las armas en las que mejor se ve el arcoiris y la materia oscura La copa, digo yo La campana Así que nada, chicos Muchas gracias por ver las campanadas conmigo Por haber confiado en el Yesone Para ver las campanadas este año Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento porque me he cabreado bastante Y no me gusta cabrearme Pero es que llevo por lo menos tres partidas para intentar esto Y esto es una cosa que siempre hacía a la primera Y me ha costado bastante Pongo más, chicos Suscribiros al canal Si os muere el contenido de Knife Pegadle like al vídeo Y hasta la próxima Chao Os quiero un besito Gracias a todos